Ay, con los otros na' de na', yo me voy contigo pa' Con los otros na' de na', contigo sí, contigo sí Ay, con los otros na' de na', yo me voy contigo pa' Con los otros na' de na', contigo sí, contigo sí Ay, con los otros na' de na', yo me voy contigo pa' Con los otros na' de na', contigo sí, contigo sí Ay, con nosotros no hace na' Yo me voy contigo pa' Con nosotros no hace na' Contigo sí, contigo sí Ay, con todo lo de mi perro Tengo un tiempo en el que no está No me muertos, baby Pa' que todo me muertos, baby Déjame sentir, pero eso es así Déjame sentir, pero eso es así Me da tu, 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 me da tu Ay, con todo lo de mi perro Tengo un tiempo en el que no está No me muertos, baby No te tu, me muertos, baby